Estoy en el colegio Bracale Estamos haciendo una actividad de almuerzo Casi terminando la actividad de almuerzo Con los niños de primer grado A Y primer grado B Vamos a entrar y vamos a ver como están ellos Comportándose Chicos van a estar en sus asientos Van comiendo Terminando de comer todos sentados Ya Voy a pasar con la Voy a pasar Chicos, chicos, chicos Voy a pasar con la cámara Y los voy a grabar ¿Cómo están terminando ustedes su actividad? ¿Está bien? ¿Sí? A ver chicos ¿Ya? Ahí salen ustedes ¿Ya? Se van acostumbrando Porque en el salón también Vamos a grabar su trabajo Entonces es importante ¿Ya? Ya faltan poquitos Terminadas A ver A ver A mí A mí A mí Ya, ya, ya A ver Y ahorita yo paso por ustedes ¿No? Ya están ¿Ya? Muy bien, ahorita los voy a filmar ¿Ya? Ahí están ustedes Pero terminen pues Algunos faltan Algunos de ustedes van a ¿Ya? Ahí están ustedes Ahí están ustedes ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya están comiendo? ¿Qué pasó Mi amor? ¿Termina? Termine Termina, termina Acá están ustedes ¿Ya? A ver, a ver Sentaditos A ver, dime Ya, no es foto, es cámara Ya vayan a sus lugares, chicos ¿Cuántos faltan? Y ahora sí les voy a apagar, ¿ya? Ya están con ustedes A ver, sentados Les voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Sentados Cuento a cinco y todos sentados Uno, dos Cuento a cinco y todos sentados Uno, dos, tres ¡Uy! Cuatro ¡Cinco! ¿Quién se quedó de pie? Dime, dime Entonces, chicos, ¿ya? ¿Qué actividad hemos tenido hoy día? ¡La mente! ¿Qué actividad hemos tenido hoy día, chicos? A ver, ¿quieres escuchar bien? ¿Qué actividad hemos tenido hoy día? ¡La mente ha almorzado aquí! ¿Y qué han aprendido? ¡A comer! ¡A comer! ¡Sí! Es muy importante Es muy importante Es muy importante El momento de almorzar Nos acostumbramos a diferentes cosas No es solo comer Es los morales Y es la socialización ¿Ya? ¿Está bien? ¿Faltan todavía niños Por terminar de comer? ¡Sí! 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 La próxima que nos vamos Creo que nos vemos A la cachimbeada, ¿no? ¡Sí! En su actividad de cachimbeada Vamos a comer Seguramente Entonces ustedes Ya van a tener Todo su comportamiento ¿Sí? Ahorita están yendo Por el video, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué te quedan ¿No? ¿De qué te quedan 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 Gracias.